Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dihon Brewers. En este vídeo vamos a ver Fluat E Peel, un hidrómetro para cerveza D, es decir, que te puedes montar tú mismo para medir la temperatura y la densidad de la cerveza durante el proceso de fermentación y el cual me parece el más completo de todos. Yo os aseguro que he podido probar unos cuantos. Bueno, lo primero de todo, explicar brevemente qué es un hidrómetro para la elaboración de cerveza. Un hidrómetro para la elaboración de cerveza es un dispositivo, tal cual como éste, hay un montón de modelos, como todos los que he visto al final en la introducción del vídeo. Estos dispositivos nos sirven para medir la densidad y la temperatura de nuestro mosto cuando elaboramos cerveza, es decir, durante todo el proceso de elaboración. Podemos obtener tanto la rampa de fermentación como la densidad cuando empieza y cuando acaba. Es muy útil para ver cuándo ha acabado de fermentar tu cerveza. Hay un montón de dispositivos. Algunos de ellos envían los datos mediante wifi, otros mediante bluetooth, a diferentes aplicaciones, diferentes sistemas. Tenéis un montón de reviews de artículos de montaje, tanto en la web como en vídeos del canal, de prácticamente todos los modelos que existen por el momento. En mi caso, éste, al cual he llamado Fluat E Peel, es un propio diseño que he creado en el cual he querido aunar lo mejor de todos los hidrómetros. Y en este caso, versión D, es decir, que tú te compras las piezas, tú te lo montas, te sale muchísimo más barato que comprar un dispositivo ya montado de cualquier marca o fabricante. ¿Por qué he querido desarrollar este modelo? En mi caso éste me lo he hecho para mí, vale, propiamente. Ya habéis visto que tengo un montón de hidrómetros. Este va a ser el que voy a utilizar a partir de ahora en mis fermentaciones. ¿Por qué? Por una serie de mejoras o de unir características, por decirlo de alguna manera, el cual lo hace idóneo para mí. Empecemos por describir las partes mejoras o cuestiones que nos hace este hidrómetro y del cual creo que es actualmente el idóneo para mí. Ahora enseñaremos la base esta, ¿vale? Empecemos por la carcasa del propio hidrómetro. Como podéis ver, si conocéis ya algunos modelos de hidrómetros que encontréis por el mercado, la carcasa es la misma que un RALP Peel. ¿Por qué? Porque ésta se vende, ¿vale? Los de RALP Peel directamente te venden la carcasa y es una carcasa que es más adecuada para fermentaciones isobáricas. Actualmente, la mayoría de los hidrómetros di tenían con este PET de geolocalización. Este, por ejemplo, es un Splindle normal y corriente y nos viene con esta carcasa de geolocalización, ¿vale? Que es una carcasa que durante muchos años ha estado muy bien y, de hecho, es una carcasa que está muy bien, ¿vale? Pero, debido a la rosca que tiene para cerrarlo, ¿vale? Si tú haces una fermentación normal que no sea ni isobárico en un cubo de plástico, en un fermentador Dinox que no sea isobárico, no tenemos ningún problema. Incluso en fermentaciones isobáricas a mí me ha funcionado sin problemas, ¿vale? Añadiendo una pequeña junta en la propia rosca que tenéis también en los artículos del vídeo. Pero, en este caso, lo que buscaba era una carcasa aún mucho más segura para fermentaciones isobáricas. Entonces, ésta me parece adecuada. Otra de las cosas que quería conseguir, ¿vale? Era que no tuviese que abrirlo nunca. Es decir, yo lo monto por primera vez, lo calibro, tenéis un montón de vídeos, insisto, ¿vale? Como hay que hacer en todos los hidrómetros. Cierro el dispositivo y no tengo que abrirlo nunca. Es decir, como lo tengo ya, ¿vale? Me sirve para utilizarlo siempre, para desde fuera con un método entrar en la configuración. Es decir, totalmente funcional como está. De hecho, ya os digo, éste lo vamos a abrir ahora para verlo como es por dentro, ¿vale? Pero si no, no tendré que abrirlo nunca, salvo que pues tenga, lógicamente, pues alguna avería. Para ello, he tenido que adaptar muchas funciones. Por ejemplo, la carga es inalámbrica, ¿vale? Como veis aquí, tenemos un módulo de carga inalámbrica, ¿vale? El cual me he hecho esta base, aunque lo podéis colocar directamente sobre un emisor de carga inalámbrica, ¿vale? De tal forma que yo esto lo conozco en esta base adaptada, en el cual aquí debajo, ¿vale? Si lo abrimos, tenemos un emisor de carga inalámbrica. Entonces, para cargarlo tan fácil, ¿vale? Simplemente lo colocaríamos ahí, lo pondríamos. Como veis, se enciende nuestra base. Y simplemente colocándolo, cargaremos nuestro dispositivo. No obstante, lo veremos ahora con la tapa abierta, para que veáis realmente qué es lo que hace. He impreso también un par de piezas aparte. ¿Por qué? Para hacer, digamos, un pack completo para el funcionamiento de este diómetro en todas sus funciones. Aparte del módulo de carga, tenemos también esta base, que es simplemente para mantenerlo apagado o desconectado. Y también tenemos esta base, ¿vale? Simplemente para mantenerlo inclinado mientras lo cargamos. El porqué de estas bases diferentes de inclinación lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a abrir la hora para comprender cómo está montado. El montaje es muy sencillo. De hecho, tiene muchas menos soldaduras que cualquier otro diómetro. Este sería el montaje completo. Si observamos, por ejemplo, el montaje de un... el montaje del E-Spindel, uno de los 7 metros de más conocidos, tiene muchísimos más puntos de soldadura. En este caso, ¿qué es lo que he hecho? He partido, ¿vale? De un Float I, ¿vale? Es decir, que el software de un Float I también es compatible con este modelo. Si cogemos el Float I que monte hace un montón de tiempo, ¿vale? Las soldaduras que tiene son mínimas, ¿vale? Son las del giroscopio, estas cuatro de aquí, los puntos para la batería, ¿vale? Y si queremos, un punto para el encendido y para el apagado. Muy poquitas soldaduras. De hecho, con estas mismas, podrías hacerlo con la carcasa del modelo Float I-Pill y os funcionaría el Float I con esta carcasa. No haría falta hacerle más soldaduras. En mi caso, hay alguna más porque he añadido nuevas funciones que vamos a explicar ahora. ¿Qué más le hemos hecho? Como os he explicado, en el conector de carga le he puesto un receptor de carga inalámbrico para, como bien hemos dicho, cargar los proyectivos sin abrirlo. Por ejemplo, tenemos la condición esta de aquí, ¿vale? Que sería para la batería, el giroscopio, como hemos comentado, ¿vale? Y aquí tenemos un par de soldaduras de una resistencia. ¿Por qué? Si tú te montas el hidrómetro con el software del Float I, esto no es necesario. El propio software, con su aplicación, te lee correctamente la batería también. En este caso, como va con el software de Gravity Mon, que es un software alternativo, el cual le da más funciones, es necesario esto para poder medir la batería que nos queda. Y por último, yo le he añadido, aunque no es necesario, ¿vale? Un interruptor por imán, a ver si encuentro el imán, un segundo, para poder acceder de forma manual a la configuración desde fuera, ¿vale? En este caso, igualmente, es necesario solo para el Float I, con el software de Gravity Mon, directamente con una inclinación, ya puedes acceder directamente, ¿vale? Y por último, a este diseño le voy a hacer una última modificación, ¿vale? Que va a ser colocarle... No sé si se ve bien ahí. Esto, que es un interruptor de inclinación. Este, en el nuevo diseño que ya estoy trabajando, ¿vale? Simplemente lo colocaríamos aquí, ¿vale? Y lo soldaríamos con el circuito de la batería, ¿vale? Para que se nos pueda apagar. Sería esto de ahí. Todo el montaje y todos los pasos los tenéis en el artículo de la descripción del vídeo. Ya os digo que según el software que os montéis, os podéis ahorrar muchas más soldaduras, aunque en mi caso os estoy enseñando la versión completa, ¿vale? Con todas las funciones. ¿Por qué he hecho tres bases diferentes? Porque según el software que utilicemos, nos hará falta una opción u otra, ¿vale? Por ejemplo... Lo vamos a dejar así, ¿vale? Sin esta etapa, para que podamos ver los leds, ¿vale? Si lo tienes con el software del Fluad Y, podrás enviar los datos únicamente a su aplicación Android. Y de esta, si quieres, por ejemplo, también, a PriuFader. Es una opción muy sencilla, pero muy cómoda. No tiene tantas funciones como el otro software alternativo, ¿vale? Pero si solo quieres recibir en una aplicación, suficiente. Para mí es perfecto y funcionaría como el propio Fluad Y, ¿vale? Que podéis ver todos los artículos que hay en la web. En este caso, nos ahorraríamos las soldaduras de las resistencias. Aunque sí sería idóneo tener el interruptor magnético. Porque así, vosotros podréis encender vuestro Fluad Y, ¿vale? Completamente cerrado para encender el Bluetooth, para volver a configurarlo, calibrarlo, etc. No tenéis que volver a abrirlo, ¿vale? Lo pasaríamos por fuera y directamente se encendería el Bluetooth. En mi caso, yo lo tengo montado con el software de Gravity Mon. ¿Por qué? Porque éste abre las puertas a este aerómetro a que tenga muchas más integraciones. Con un montón de sistemas y aplicaciones. Tampoco voy a explotar demasiado en esto. En el artículo del vídeo tenéis un montón de opciones. Si tú usas CloudBearP, BrewBlocks, BrewSpin, te podría funcionar, ¿vale? Pero vamos, que insisto que es por MQTT, HTTP, tenemos un montón de opciones. Para cualquiera de los software te haría falta, si quieres, pues con la base de la carga inalámbrica. Pero, en mi caso, lo tengo con estas opciones. ¿Por qué? Empecemos, ¿vale? Si tú esto lo pones en esta posición, si tú lo pones en posición horizontal, durante unos minutos, automáticamente entra en modo de configuración. Es decir, que puedas entrar dentro para configurarlo. Entonces, con esta posición, estarías cargando tu dispositivo y a la vez entras en modo de configuración. ¿Qué ocurre? Porque muchas veces tú quieres cargar el dispositivo sin estar en modo de configuración. ¿Por qué? Porque no es necesario y, aparte de estar en este modo, consumiría un poquito más de batería. ¿Vale? Entonces, simplemente, con este pie, tendríamos el dispositivo cargando sin entrar en modo de configuración. La batería de este dispositivo es bastante larga. Hablamos de que enviando el dato cada 15 minutos, 3-4 meses, te dura seguro. Cuanto más largos son los tiempos de envío, pues más dura la batería y cuanto más cortos, pues lógicamente, te durará menos. ¿Vale? Porque al fin y al cabo lo que hace es encenderse, enviar el dato y apagarse. Si tú envías un tiempo más largo, cada 25 minutos, por ejemplo, lógicamente se enciende menos y te duraría más la batería. Y, aparte de esta base, ¿vale? Tendríamos esta, que es la de off. ¿Vale? Vamos a cerrarlo ya. Que lo que haríamos, ¿vale? Es simplemente colocarlo ahí para mantenerlo apagado. Si lo tienes con el software del Float i, directamente, se quedaría en modo hibernación, al cual no enviaría datos y, por tanto, el consumo sería mínimo. En teoría, con el software del Gravitumon te haría lo mismo, aunque no entiendo la razón por qué actualmente no me está funcionando todo lo bien que debería. Y por eso, es por lo cual, yo le voy a instalar el interruptor que os he enseñado antes, ¿vale? Que sería este de aquí. Que simplemente sería, ¿vale? Para que cuando estemos, cuando esté boca abajo, directamente, se apague nuestro hidrómetro. Esto es una mejora que he planteado, ¿vale? Que sin ella también funciona, no hay ningún problema. Pero pienso que dedicar un poco más de tiempo a instalarlo es mucho mejor, ¿vale? Porque, en este caso, boca abajo, ya no entraría en modo hibernación, que lógicamente duraría menos la batería directamente. Es como quitar el contacto de la pila. Entonces, no nos gastaría nada. Bueno, pues esto ha sido una presentación de lo que para mí sería el hidrómetro D perfecto que me he montado para mí mismo. Cualquier duda la podéis dejar en comentarios. Insisto, tenéis un artículo completo con todas las piezas, artículo de montaje, opciones de si me monto un software y otro, hacia dónde vas a enviar los datos para que elijas un software uno u otro. El calibrado es igualmente como todos los hidrómetros. Tenéis también varios vídeos por el canal. Es un proceso muy sencillo y que es prácticamente igual para cualquier modelo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis. Pues darle like y seguir al canal. Un saludo.